Música Buenos días a todos. Quiero que hagamos todos un esfuerzo y hagamos memoria en el momento en el que dejamos nuestra vida académica y pasamos a trabajar. En ese momento, ese pequeño salto que tenemos que hacer, ¿qué recuerdos nos vienen a la cabeza? Pues esas preguntas que nos hacemos de, como decía Antonella, si vamos a ser capaces de hacer todas las tareas que nos manda en la empresa, vamos a ser capaces de trabajar en equipos multidisciplinares con gente con la que no estamos acostumbrados a trabajar y por último y no menos importante, ¿vamos a ser capaces de que ese trabajo nos otorgue a nosotros profesional y personalmente un crecimiento? Es por eso y la razón principal por la que nace Open Summer of Code. El Open Summer of Code básicamente es una escuela de verano que por primera vez se celebró aquí en Madrid, a nivel España, durante dos semanas en Media Lab Prado y trabaja sobre dos pilares fundamentales. Pero el objetivo principal de este evento es, por una parte, desarrollar proyectos de innovación digital con estudiantes que estén acabando sus carreras académicas, tanto grados como másteres, sobre proyectos de innovación digital que son propuestos por startups, por empresas o por diferentes organizaciones. Por lo que veis, hay dos pilares fundamentales. Por una parte, esos estudiantes que buscan probar sus habilidades, que han aprendido en sus carreras. Y además, generar una red de contactos que les permita obtener un empleo de calidad, que actualmente es complicado. Y por otra parte, las organizaciones que proponen estos proyectos quieren descubrir el máximo talento posible y muchas veces tienen muchísimas ideas para proyectos que quieren desarrollar, pero no tienen tiempo suficiente. Y esto es lo que nosotros les ofrecemos, ese soporte. Pero esto no empezó aquí. Esto empezó hace ocho años en Bélgica. En Bélgica, durante ocho años, han ido aumentando y creciendo este evento y la razón principal por la que se vino a España es que en julio de 2017 yo estuve allí mentorizando un proyecto y me puse, por una parte, el gorro de investigador y de profesor asistente que tengo y dije, esto tiene potencial, esto hay que traerlo a España. Y por otra parte, me puse el gorro del chico que salió hace unos años de la carrera y estaba totalmente perdido, no sabía a dónde ir y dije, ojalá yo hubiese tenido esto y pudiese haber ido. Los números son espectaculares. Después de ocho ediciones, casi más de 300 estudiantes han participado y os aseguro que a día de hoy tienen ya 80 solicitudes de estudiantes que quieren participar en la edición de 2019. Centrándonos en lo que ha pasado en España, nos vinimos a Media Lab durante dos semanas en julio con 10 estudiantes, 3 mentores y 3 proyectos. Todo ello soportado por diferentes organizaciones. Por supuesto, la organización que gestiona esto en Bélgica, el Open Knowledge Belgium, Data Lab y Media Lab Prado, que sin ellos habría sido imposible realizarlo, el nodo del Open Data Institute de aquí de Madrid y, por último, el Grupo de Ingeniería Ontológica de la Universidad Politécnica de Madrid, que es al que yo pertenezco y el que apuesta siempre por una transferencia muy fuerte desde la investigación hacia la innovación. Hablando ya de los proyectos que hemos desarrollado, para daros una idea, el primero, soportado por un proyecto europeo, lo que intentaba era obtener datos de accesibilidad del transporte con la ayuda de la ciudadanía. Es decir, que la ciudadanía fuese a los diferentes sitios y paradas de transporte público y nos ofreciese esos datos de accesibilidad. El segundo, solventaba un problema que tenía la empresa farmacéutica Ligi en su fábrica y era la comunicación entre las máquinas y las personas. En ese momento lo que hacían era enviarse mensajes de texto muy básicos y solventamos ese problema con cuatro chicos que realizaron una aplicación que se podría llevar en el smartphone que gestionaba toda esta información. Y por último, pero no menos importante, el Observatorio Astronómico de la Politécnica de Madrid nos pidió que desarrollásemos una aplicación para acercar la astronomía a la ciudadanía. Pero además de estar desarrollando esto en equipos multidisciplinares, el último día más de 40 personas se acercaron aquí a Medialab Prado para presenciar las presentaciones de los proyectos. Y como veis, aparte de presentar durante cinco minutos cada uno de los estudiantes, que me consta que algunos de ellos nunca lo habían hecho, hubo un tiempo en el que hicieron demos en vivo con las personas que estaban allí recibiendo comentarios y charlando y explicando lo que habían hecho. Pero bueno, esto no acaba aquí. Ya estamos preparando el Open Summer of Code del año que viene con unos objetivos muy claros. Lo primero, esas dos semanas que lo hicimos nos quedaron muy cortas. Necesitamos más tiempo, nos vamos a ir a un mes entero. Por otra parte, queremos crecer tanto en organizaciones, queremos crear un ecosistema atractivo para startups, para el descubrimiento de talento para startups y en el número de estudiantes. Queremos ser capaces de poder llegar a todas las universidades, al menos de Madrid. Y por último, crear la comunidad Open Summer of Code en España e intentar llegar a esos números que tienen en Bélgica. Aquí termino. Esto estará subido a internet, con lo que si queréis contactarnos no dejéis de visitar la web. Está el vídeo del After Movie del año pasado. Así que nada, muchas gracias a todos y gracias. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.